Saturno anuncia un año excepcional si eres Scorpio. Prepárate a grandes acontecimientos y cambios influyentes en tu vida. Al fin, todos tus años de trabajo y tu fe obtendrán recompensa. Es el momento para realizar tus sueños. No te decepcionarás. Descubre al detalle todos los cambios de este año gracias a tu gran horóscopo 2013 en astrocentro.com.